Aquí vamos otra vez. Ok, aquí estamos Elías, perfecto. Lo que no me gusta ahora es que puedo leer los comentarios y van a empezar a decir cosas, pero bueno. Bueno, eso es echando broma, pero hay comentarios allí, ahí te los podemos revisar. Yo le pedí a la gente que volviera a escribir las preguntas para hacértelas directamente, pero quería tu consejo para los padres, porque, te repito, yo, mi empresa acá en Estados Unidos, el día junto con unos socios, un médico, empresario, se llama Epicenter. Nosotros nos dedicamos a formar a los niños en lo físico, en lo psicológico, en lo médico, en lo nutricional. Y yo tengo mucho contacto con padres todo el tiempo. Si tú pudieras darle un consejo a los padres que están ayudando a sus hijos, ¿qué les dirías? ¿Cómo deberían llevar las cosas con ellos? En base a tu experiencia. ¿Sabes? Yo pienso que el padre o los padres son un pilar fundamental para nosotros. Ellos son los que nos sostienen a nosotros. En tiempos buenos, en tiempos malos, ellos son los que están ahí. Muchas veces, muchas veces, cuando se vive a diario, cuando se vive a diario, hay padres, yo he escuchado que hay padres que dicen, oye, pero ya no entrenes más, ya no, ya no, ya deja eso, ponte a estudiar, está pasando tu tiempo, está, mira, nadie te ve, nadie te firma, o, o, X cosa, cualquier cosa negativa suele pasar, ¿verdad? No, 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 el hijo no necesita eso. Lo que yo le puedo decir es que apóyenlo, apóyenlo en todo lo que, lo que, lo que él emprenda, lo que él emprenda, para bien, ojo, todo lo que él emprenda para bien, porque del padre lo va a necesitar más que de un amigo, más que de cualquier otra persona, porque para nosotros lo más valioso son los padres y los hijos, sin, 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 los padres, los hijos, la familia, entonces si la familia te da a ti ese apoyo incondicional, tú no vas a tener miedo, tú no vas a tener, tú no vas a tener duda de tú poder entregar todo por el todo en lo que tú emprendes. Estoy hablando, estoy globalizando, no estoy hablando solo de béisbol, no estoy hablando solo de, 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 de deporte, no estoy hablando, no estoy hablando solo de deporte, estoy hablando de, estoy generalizando. El apoyo incondicional de los padres es sumamente importante, muchos, muchos del, muchos béisbolistas han crecido sin padre y sin madre, muchos han crecido solo con la madre, muchos han crecido solo con el padre, por eso que le digo que, le digo que el, 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 el béisbolista o el deportista, eh, hay que hacerle así, hay que quitarse la gorra y hacerle así por todo el sacrificio que ellos, que ellos pueden, pueden tener en su vida, en, 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 en su carrera. Porque, muchos de nosotros, muchos de nosotros, deciden, oye, vamos a jugar béisbol porque no, no hay otra opción, porque aquí es donde está para yo darle a mi madre lo que ella merece, para yo darle a mi padre lo que él merece, para yo darle a mi familia lo que ella merece. Entonces, ese es el sentir de nosotros, el sentir de los padres, debe, debe ser lo mismo. Oye, yo voy a apoyar a mi hijo, yo voy a llevarlo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Mi hijo, una palabra de aliento, una palabra, no importa, no importa, mañana es otro día, otro, otro día, otro día, va a ser bueno, y cosas así. Yo sé que el, 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 el apoyo incondicional es lo que nosotros necesitamos de corazón. Y cuando hablas de ese apoyo, me refiero también a la idea de respetar cuando ese niño no quiere ser deportista, porque también lo cura. No, sin duda, sin duda, sin duda porque, eh, a mí me dijeron, a mí me dijo, a mí me dijo mi hermano una, una, una vez. Me dijo, me dijo esto. Mi papá cuando murió, le dijo a él, tú tienes que encargarte de hacer a él y a un profesional. Él no le dijo, sea de béisbol, sea de fútbol, sea de, él le dijo, encárgate de hacer un profesional. Encárgate de hacerlo un profesional. Ah, tu hermano. Me dijo a mí, sí, él me dijo a mí, no vas a jugar, estudia. No vas a estudiar, juega. O no vas a jugar, o no vas a jugar, tiene que hacer algo, pero tiene que ser un profesional en la vida. Entonces, ya eso, ya eso, ya eso, ya eso es otra, ya eso es otra cosa. Es decir, que parte de tu éxito hoy en día, sin duda, se lo debes a ese proceso socializador, a esa familia, a esos hermanos, a ese papá, a esa mamá, a toda esa gente que empujó, de una u otra forma, pero que, que puso su granito de arena, para lo que hoy en día es día. Sin duda, sin duda, eh, yo no me, yo no, yo no, mi, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo decir? Mi, mi victoria no ha sido sola. Detrás de mi victoria, detrás de mi victoria están, vienen muchas personas que, que de verdad le agradezco con, con, con todo mi corazón, pues, y le sigo agradeciendo, le sigo agradeciendo día a día, porque esto, a esto no se llega solo, yo, mi preparación, mi hermano estuvo conmigo, y se dedicó a mí, a mi preparación, cuando nadie, cuando nadie decía, cuando nadie, cuando nadie decía, este chamo va a ser pelotero, este chamo va a ser, no, cuando todo el mundo hacía así, él, él, él apostaba a mí. Y nos dedicamos, pero era, pero era desayuno, almuerzo y cena, eran, 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 eran los tres platos, pero no de comida, sino de entrenamiento, para poder, como le digo, porque hay talento natural, y hay uno que no tiene talento natural, mi talento no es natural, mi talento ha sido hecho. ¿Sí me entiendes? O sea, las pies, las pies, sí, las pies han sido pulidas, pero trabajándolas, no vinieron, no vinieron cromadas desde el concesionario. Y podemos, puedes poner en contexto para, cuando, creo que estás hablando de tu hermano, el que también fue pelotero profesional en Venezuela. Correcto, correcto. Para que la gente sepa quién es tu hermano, porque a lo mejor hay gente que no, no lo sabe. Es Mison Soto, es Mison Soto. Él fue pelotero, hubo, hubo, bueno, yo firmé con los bravos morenitas por, por, por él. Sí, yo recuerdo, yo lo conocí. Estaba allá el señor Rubén Mijares, creo, en ese momento. Correcto. En la, en la, en la gerencia. Entonces, y, y del béisbol venezolano, si tú tuvieses que hablar de, eh, ¿qué le agradeces al béisbol venezolano? Mucho, como le, como, como te dije al principio, la, la, la madurez, el, 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 el béisbol caribeño que nosotros jugamos, uno lo aprende allá. La viveza, la viveza latina, la viveza de, de que voy a hacer esto, me voy a atrever a hacer, hacer estas jugadas, me voy a atrever a hacer esto, a llamar a este pitcher en este momento. Si tengo que tirar diez curvas seguidas, las voy a atrever, eso uno lo aprende de, eso uno lo aprende de, del, del béisbol de nosotros, del béisbol caribeño. Y de verdad que todo. ¿Qué dice para eso? Innova. ¿Qué dice Innova? Ese es uno de los grandes que me enseñó, que me enseñó a mí. Sí, aquí está, vale, va a ver que. Innova es, es un, un pelote, un grandes liga, él ha pasado por los Yankees, ha tenido éxito, gracias a Dios, en, en, en su carrera. Y bueno. Es pelotero, y Innova es pelotero activo. Sí, está con Detroit en este momento. Un saludo para ti, que bueno, está, pero te están escuchando, eso quiere decir que les gusta escucharte, les gusta. Ese es mi hermano, ese es mi hermano, ese, 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 ese era el que yo le he echado a los piratas, ese me decía, oye, pero tú no me quieres que echar a mí, yo, mi hermano. Tú no vas a ir, tienes que hablar, no, no, de verdad que no. No va, papi, está bonito, mira. Muchos han tenido que ver con tu, con tu look. Yo también te quiero, mi bro, también te quiero mucho, saluda a la familia. Exacto. Mira, el Rincón del Béisbol, también te saluda, dice Líder, bendiciones. Dice, dice por acá. Si, si las preguntas las pueden volver a hacer, las que le hicieron en el contacto anterior, genial. Bueno, Javier ha estado muy activo, dice, las ganas de triunfar son más grandes que cualquier otra cosa. También dijo Javier algo interesante, mi único plan va. El guapo. El guapo, ¿dónde está? Oye, sí, mi amigo, el guapo. Ahí está, vamos a ver dónde está el guapo. Ahí está, el guapo. Siempre estamos en contacto. Saludos. Ah, qué bueno, qué bueno. Gran amigo, ¿no? Que, por cierto, estos días compró, me dijo, José Jacinto, quiero comprar tu libro. Bueno, un honor, vale, que lo quieras comprar y que lo puedas tener. Qué bueno que un deportista se cultive, que lea, que estudie, que quiera hacer más de lo que ya es. Jorge, Jorge, saludo. Jorge, saludo, saludo. Aquí estoy, ¿cómo estás? Saludo, saludo a mi gente del bajo. Están activos, están activos, profe. Mira, Fran Yelis también te saluda. Pero, ¿cómo estás activo a la gente? Sí, hicimos ruido con la publicidad para que pudieran disfrutar de todo lo que has dicho hoy. Bueno, aquí hay mucha gente saludándote. Un tal Rosales 29, GC Rosales 29. Yo le sé las cosas, yo le sé las cosas a Elías, dice. Saludo a Elías. Él no sabe nada, amigo, lo que pasa es que jugamos desde niños juntos y bueno. Yo tengo muchos secretos de los cuales no pueden ser revelados por aquí, pero yo le tiro un mensaje. Mira, Payares 88 dice, saludos Elías, eres grande y eres un caballete, saludos. Gracias, muy malo, gracias Payares. Dice Payares, Daniel Rincón, saludos Elías, un abrazo. Fran Yelis también te ha saludado mucho, Fran Yelis 7667. Daniel dice, Dios te continúe bendiciendo. Muchos saludos. Marcos, aquí estás. Marcos pregunta, ¿cuánto le piden a un catcher para firmarlo? Pero Marcos, tú preguntaste algo adicional sobre el tema de la prueba de un catcher. Si la puedes volver a hacer la pregunta, se la hacemos a Elías. Porque yo sé que le está insistiendo desde hace rato con una pregunta para ti, pero ya se quedó en el live anterior. Ruth Yudí dice, orgullo venezolano. Claro que sí lo es. Rosales dice, gracias Elías, saludos. Muy amable de tu parte. Bueno, mira, muchos saludos. Guzi 0890, mi negro, saludos. Ajá, Guzi, Carla, bueno, también muy pendiente. Bani, Dayana, saludos, negritos. Mi sobrina. Carla dice, bueno, saludos, gracias por saludar. Luis, Daniel, mira, un gentío, de verdad que del bajo para el mundo, dicen aquí. ¿Qué significa del bajo? ¿qué significa? porque de donde yo soy en Maracaibo la comunidad se llama El Bajo entonces el único flotero que hay ahora mismo actual y Grandes Ligas soy yo entonces ahí es donde yo tengo mi fundación ahí es donde yo tengo todo lo que usted sabe Elías, ¿y la fundación? ¿qué podemos hablar? si alguien quiere colaborar contigo ¿cómo puede hacer la gente para ayudar en tu fundación en Venezuela? estando en Venezuela o estando afuera ¿qué mecanismos hay para apoyarte? para ser solidario, bien sea institucional o personalmente Cónchale profe mecanismo como tal de que tengamos una página donde puedan donar donde puedan hacer las cosas, no tenemos en realidad porque no no estamos en el élite ese todavía ¿sabes? mayormente se hace personal, yo tengo una gente que está encargado de eso pues que se contacta y bueno, mira yo tengo este normalmente normalmente se recibimos recibimos ayudas desde como le digo porque yo tengo yo tengo un comedor comunitario y aparte está la fundación entonces nosotros por ejemplo recibimos que harina arroz todo cualquier cualquier artículo de comida que nosotros podamos distribuir a los a los niños y cosas así no lo hemos recibido todavía pero si si alguna persona puede una persona puede o quiere donarlo nosotros no estamos cerrados a eso yo tengo muchos amigos que lo hacen porque me dicen él ya está tengo esto te envío esto para allá para la fundación hacemos esto hacemos lo otro y eso es bien recibido y eso es dado a los niños a la gente de tercera edad pero si alguien lo quiere hacer me imagino que si tienen teléfono donde la gente pueda llamar en Venezuela llamar sí, sí, claro sí, claro, claro esa información yo se la doy a usted y usted pues yo la puedo compartir correcto y la situación fíjate que uno yo tengo gente que quiero muchísimo en tu estado creo que de las experiencias de las mejores experiencias que yo viví en Venezuela como conferencista fueron en Maracaibo fueron en el estado sur gente cálida sí, yo tengo un cariño muy grande por el Zuliano sinceramente te lo digo en todos los aspectos y no es fácil a veces darse cuenta de todo lo que han sufrido de lo mucho que han padecido estos meses de lo difícil que les ha tocado a todos hermano a todos no se salva a nadie yo creo que es todo el mundo desde el que tiene más recursos hasta el que no tiene ¿y qué mensaje le das tú a tu estado hermano? ¿qué mensaje le das tú en este momento a toda tu gente? bueno bueno profe eso eso es es difícil porque muchas veces yo tengo toda mi familia está allá y de verdad que muchas veces yo creo que ya la gente está acá yo creo que ya la gente está al límite de de que una palabra no lo no lo es todo para ellos ¿sabe cuando la gente ya ya no acepta un consejo ya no acepta eso yo pienso que muchas muchas personas ya están en ese nivel de que bueno uno dice bueno pero hay que seguir luchando y sí pero ya están cansados de que no tengan luz por 8 o 10 horas no pueden salir ahora mismo por lo que está pasando no tienen como dar a los hijos de comer o sea son tantas cosas que que se unen que entristecen a uno porque uno no está allá uno no está allá uno no está viviendo eso lo que lo que lamentablemente la gente de uno lo está viviendo pero que uno trata de apoyar de una u otra manera para poder así pues hacer de un hacer de un día gris un día bueno que pueda pueda uno sacar una sonrisa pueda uno cambiarle el día a cada persona tú sabes el día es que en el deporte se habla mucho de las liturgias que pueda tener un deportista para mejorar su enfoque para mejorar su concentración para mejorar incluso su estado de ánimo tienes algún tipo de liturgia en los días difíciles a la hora de la competencia tienes mecanismos para poder hacerlo la motivación la motivación la motivación el pensar el pensar en el pensar en mi familia en lo que es lo que a mí me es lo que a mí me 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 bloquea y me lleva a que bueno al olvidar todo ya y ahí y ahí y ahí hacia adelante no tengo otra opción este lo tengo a ellos tengo que luchar tiene que ser ya eso es lo eso personal es lo que yo es lo que yo lo que yo utilizo y veo muchos videos veo muchos videos video o leo frases motivacional que me motive que me motive frases de 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 bíblica de de guerrero de cosas así que a mí me que a mí me motive que uno diga tengo que pasar esto acaba de dejar Josué 1.9 que creo que toda la gente que no lo conoce debe ir a la biblia buscarlo y tenerlo como un lema en su mente y en su corazón sin duda alguna sin duda alguna porque es poderosísimo y es ya para ir cerrando porque bueno ya sé que que te tienes que ir que quería ver algunos comentarios aquí para de repente seguir saludando bueno muchísima gente desde Colombia Bogotá un abrazo negro dice Vanny Dayana es mi sobrina saludos para allá Carla 21 un abrazo cómo estás un beso para ti Carla saludos el Prince 14 saludos desde el bajo dice alguien acá mucha gente desde tu comunidad está pendiente para hacerlo Elías tu palabra final están activos están activos cómo has vivido hay alguna fecha del regreso al fútbol no tienen claridad todavía o para cuándo el fútbol nuevamente antes de responderle esa pregunta profe aquí hay un niño que está preguntando cuál sería cuál es el tiempo que se necesita para un catcher para un catcher poder firmar algo así eso ajá y que si utilizamos videos de análisis y cosas así ahorita mismo se utiliza mucho eso se utiliza mucho video en el caso de los catchers nosotros estudiamos a todos los bateadores del equipo contrario y tenemos un plan entre el pitcher y el catcher de cómo lo vamos a atacar y qué es lo que vamos a hacer con ellos esa noche si él me désela por la costilla bueno se la metemos por la costilla no no pero cómo es esto o sea tú tienes un juego esta noche con un equipo tú te estudias prácticamente el plan de trabajo con el pitcher te sientas con el pitcher correcto la noche anterior la noche anterior o días anteriores yo veo yo veo lo que ellos vienen haciendo cómo cómo lo vienen trabajando los otros equipos cómo lo vienen sacando de out y de esa manera nosotros tenemos un video de cómo de qué zona poder atacarlos a ellos y qué picheos podemos tirar y cuál no podemos tirar y el día del juego el pitcher de ese día nos reunimos y y hablamos de lo que él quiere hacer con cada bateador y tenemos un plan y ese plan lo vamos a ejecutar y tenemos un plan ahí si hay plan B y C y D y todo porque si no estamos mirando el plan que tenemos tenemos que cambiar para otro y así nos vamos y esas cosas las aprendí esas cosas las aprendí en el juego que tengo que agradecerle mucho también de Cerveli Cerveli fue un Cerveli fue un para mí mi hermano y de verdad que es un tutor muy bueno mi respeto mi respeto para él y por eso ha tenido una carrera tan exitosa si tuvieses que enumerar gente que ha sido ese tutor para ti en tu carrera además de Henry además de Cerveli bueno imagínate dos caballos de ese nivel ha sido hay alguien más en tu vida que ha estado allí que tú siempre si si mucho hay varios hay varios tanto como Everton Andrade que es coach de los piratas que día a día trabajamos trabajábamos cuando estábamos estábamos juntos ahí con los piratas Miguel Pérez también el venezolano también fue grande liga y también está con los piratas gran amigo gran hermano ve mi mi reporte ve mis cosas hablamos de verdad que son muchos que tengo por nombrarnos pero a los que tengo que agradecerles mucho que han estado ahí conmigo aún así Cerveli que echando yo que echando él nos apoyábamos y nos seguimos apoyando aún estando en equipos diferentes Lía un momento de mucha tensión que recuerdes así lo primero que se tenga a la mente es un juego en el que las cosas estaban muy complicadas había mucha presión por el marcador por la cantidad de gente que tú hayas tenido que respirar y decir caramba ojalá que que lo haga bien ojalá que esta sea la mejor decisión me imagino que ha pasado muchas veces pero nos puedes contar alguna anécdota de un momento de alta tensión en el que has tenido tú que resolver irte a un pitch y decirle tranquilo vamos a hacerlo bien regresar y ver a esa cantidad de gente en el estadio y seguir adelante sí y ha pasado me ha pasado ha pasado mucho y ha pasado mucho en este defendiendo o sea yo que echando de verdad que ha sido ha sido ha sido un momento donde por ejemplo jugamos contra una alineación como Los Ángeles contra una alineación como como Milwaukee que era lo que siempre nos matábamos todo el tiempo siempre estábamos que veníamos enfrentando a Cristian Gelli que veníamos enfrentando a Mustaca y cosas así bueno que teníamos que teníamos que ir para allá bueno ahorita estaba conectado uno Iván Nova tenía que ir para allá y decirle Iván dime que tú quieres hacer aquí que hacemos que a mí me parece esto que te parece a ti y por ahí nos llevamos una de las cosas el día que yo siempre digo es que dos cosas que tiene un deportista élite es el aprendizaje de decisión y el aprendizaje de ejecución que cómo se afina la capacidad para decidir lo más rápido certero eficiente y eficaz en momentos de tensión que se necesita tener para tomar la decisión en momentos de donde no tienes mucho tiempo para pensar tienes que ejecutar bueno en el béisbol uno tiene que que lo aprendí de Cerveli bajar bajar el ritmo bajar bajar cuando uno va rápido bajar esa tensión y decir ya va pum llamar pedir tiempo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro ya va es el tiempo de nosotros no podemos llevarnos por la velocidad del juego tenemos que nosotros bajar el ritmo y trabajar la velocidad de nosotros esa es una esa es una ese tremendo consejo como dijo alguien como dijo alguien por aquí ahorita tremendos consejos y gratis así así estamos estamos dando mucho estamos dando mucho es puro puro oro lo le escribí alguien por acá Colma Rubén 33 te saluda Dios te bendiga del bajo Caimanera este año dice Caimanera este año dice el orgullo del bajo esa va esa va este bendiciones aquí pregunta el amigo Villegas mira utilizas el video análisis para estudiar ok ya creo que respondiste estudiar los bateadores para aprender ya la respondiste ok este aquí vamos a ver qué más hay por acá Luis 21 dice saludos Elías de mi parte Luis de la Villa del Rosario saludos a la familia Bonilla Dios te continúe bendiciendo amén amén saludo dice alguien por acá dice Josué qué sientes ¿qué sientes Elías al superar a su mentor a su hermano dice este yo creo que yo creo que 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 no nunca han estado en competencia al contrario se han complementado no Elías no ha sido no ha sido una competencia ha sido este ha sido algo que que hemos trabajado pues y si y obviamente uno tiene que uno tiene que que superar que superar que superarse no tanto como a sí mismo como como a otros si él si si mi hermano llegó a un punto y yo tengo que llegar a otro más alto tenemos que trabajar de la mano para poder para poder yo alcanzarlo esa es la ley de la vida Elías antes que te que te vayas a ir sabes una cosa que a mí me preguntan mucho cuando yo estoy cuando yo hablo de deporte en mi conferencia en empresa es el tema de las trifulcas o sea sobre eso yo no sé por qué hay tanto tanto morbo y como yo recuerdo una vez en Bravos no voy a decir el nombre pero yo recuerdo que un pitcher del equipo tú estabas ahí yo recuerdo no sé si tú estabas ese día quechando no lo sé quién estaba quechando pero a este a este pelotero a este pitcher en el séptimo yo recuerdo que le mandaron a un pelotazo y aquel muchacho como es tan religioso eso le generó un conflicto muy grande muy grande porque ya había pasado algo en el juego anterior y ya él sabía que al siguiente día eso iba a pasar y que él ya se estaba visualizando yo recuerdo que él me buscó para hablarme de su tensión porque me decía oye no me parece correcto es que yo no me siento cómodo cuando me mandan a pedir eso pero es que no ha pasado nada porque te estás adelantando no pero es que yo sé que va a pasar porque así es el béisbol ayer pasó esto esto y esto y mañana ¿cómo manejas tú eso? ¿cómo se maneja eso en el béisbol? esos son códigos que no están escritos pero que son códigos que son parte de la dinámica del béisbol sí son códigos porque muchas veces eso viene por algo ese pelotazo que tiene que ejecutar si viene por algo puede ser por una falta de respeto del otro equipo de un pelotero o puede ser también que le hayan golpeado hayan golpeado varias veces a pelotero de nosotros del equipo de nosotros y nosotros para poder cubrir a ese pelotero para poder proteger al pelotero de nosotros nosotros también tenemos que responder para atrás nosotros también tenemos que hacer lo mismo y responderle para que el pelotero de nosotros se sienta que nosotros tenemos su espalda porque somos un equipo y tenemos que apoyarnos uno al otro entonces muchas veces también se dan por por contenidos de juego que si uno se roba la base ganando un score abierto hay tantas circunstancias en la pelota que llega a ese punto pero son es por eso porque son códigos que uno no puede que uno no puede como que como que evadir evadir correcto tu recuerdas el primer día que jugaste en grandes ligas que tan nervioso estabas ese día el primer día bueno no le puedo decir que tan nervioso estaba porque yo no sentía mi cuerpo nos puedes contar un poquito como fue eso nos puedes ayudar a imaginar si claro claro que si yo a mi me llamaron a grandes ligas el 30 de agosto y bueno todos los días todos los días yo me preparaba para debutar y dije bueno voy a debutar en grandes ligas voy a debutar voy a debutar hoy voy a hacer grandes ligas porque porque cuando uno debute cuando uno se se pone la etiqueta de grandes ligas y un 12 de septiembre me dice me dice un pelotero Neil Walker me dice oye tú vas a debutar hoy y yo como pero si no estoy jugando tú vas a debutar hoy bueno llegó bueno llegó la hora del juego el juego se abrió íbamos ganando como 8 a 1 y me di y él le dijo oye como debutar al día de día dale mi turno y me llamaron oye baja baja batear y yo iba súper emocionado como un niño cuando le dan una chupete yo creo que iba a brincar y cuando iba cuando iba caminando que nombras que que me nombraron que yo escuché la música que yo bueno yo iba yo iba para allá yo iba para el palajón y iba en el aire pues ese sí después pero después de ahí uno rompe el hielo después dije bueno ya debuté ahora bueno ahora viene ahora viene ahora comienza otra historia ajá y qué cambió en ti qué cambió en ti después de ese turno sientes que cambió algo sientes que el compromiso aumentó algo en ti se maximizó es decir venías trabajando duro y ahora el compromiso era si antes era el 100% ahora era el 1000% sí porque porque ahora tenía que trabajar para poder jugar tenía que trabajar para demostrar que yo podía que yo estaba listo para jugar en la liga ahí el compromiso fue más grande aún por eso que cada vez que hay un dicho que dice hay un dicho no hay algo que dice que al que al que más se le da más se le demanda sí sí entonces entonces cuando uno recibe algo uno que uno quiere más uno tiene que demostrar más para que se le pueda ir dando más y más y más entonces eso eso fue lo que fue yo dije bueno ahora tengo que demostrar que yo estoy listo para jugar en la liga que yo puedo jugar en la liga para que yo me dé la confianza de yo jugar perfecto bueno el día este quiero agradecerte esta magnífica conversación esto es de un valor enorme ojalá hubiese podido leer todos los comentarios que han hecho porque sé que mucha gente se ha conectado este es un live bastante exitoso y esto lo voy a editar y lo voy a colocar por todas las redes para que mucha más gente lo pueda lo pueda disfrutar y pueda vivir pueda conocer tu historia conocer tus conceptos y te vean como referencia porque hay muchos hay muchos niños hay muchos jóvenes hay muchos niños niñas hombres mujeres que están trabajando durísimo y que posiblemente al ver esto digan oye pero no me voy a rendir voy a seguir no hay por qué rendirse no hay razón para qué rendirse no tiene no hay razón no hay no es una no es una opción rendirse no es una opción no rendirse no es una opción den el todo por el todo den el todo por el todo y no se quiten no se quiten y tampoco y tampoco deje que lo quite retire que que si deje tampoco de que sea usted que diga bueno ya no más me voy esa es una de las mentalidades que hay que tener de tantas de tantas cosas positivas que uno puede que uno puede añadir porque a mí a mí me sirve una palabra pero quizás a usted la palabra que a mí me sirva a usted no le funciona entonces uno tiene que buscar lo que a uno le funcione para uno poder llegar a ser exitoso ¿qué es para ti competir Elías? competir para mí es darlo todo por el todo competir para mí es eh entra en que yo tengo que que todo lo que yo preparé todo lo que yo sudé todo lo que lo que yo practiqué tengo que darlo en ese momento para que las cosas las cosas se me puedan dar obviamente va a haber un ganador y un perdedor pero yo voy a dar el todo el todo el día que yo tenga que competir Y a toda aquella persona que ahorita se está lamentando porque pueda estar diciendo es que yo no tuve un papá que me apoyara es que yo no tengo dinero es que yo no he tenido la oportunidad ¿no crees tú que pudiéramos decirle que si tiene vida tiene talento y tiene las ganas eso es suficiente para abrirse un lugar en el mundo hay una cosa que se maneja en este en este mundo que es no hay excusa para nada no tenemos excusa ¿por qué? por las excusas podemos vivir y decir bueno yo pude llegar a ser pelotero pero no no hice esto o no hice lo otro o no era que iba para el estadio y no entrenaba me quedaba haciendo algo no tenemos excusa porque que no tengo dinero para ir para Ignacio que no tengo que hacer algo uno puede hacer porque yo recuerdo que yo me iba caminando para el gimnasio ¿a dónde? ¿Mérezuela? sí cuando yo no había firmado yo recuerdo que yo me iba caminando para el gimnasio me venía caminando o me daban la cola o pedía la cola como sé yo hacía pero yo yo entrenaba o sea cosas yo les puedo contar muchas cosas de la que de la que uno hacía pero otros peloteros les pueden decir anécdotas también que ellos tienen que ustedes dicen wow hay peloteros que hay peloteros que iban a entrenar sin comer iban a entrenar sin comer sin tener que comer y sin saber si llegaban a su casa todos molidos sin saber si había algo para comer y eso pasaba y aquí en Estados Unidos no solamente en Venezuela o en Dominicana aquí bueno bueno la historia de los americanos es más flexible pero los dominicanos son duros la 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 lo que ellos han pasado ha sido duro puertorriqueños igual colombianos igual o sea y aún así los colombianos han tenido han tenido que luchar más porque en Colombia no se juega a béisbol no se juega a béisbol exacto en Colombia es Colombia es esos tipos que están ahorita en grandes ligas que de verdad que mi respeto también ellos han tenido que luchar por los por los cada quien tiene una historia diferente pero si usted junta las historias si usted junta las historias y las pone todos han tenido un sacrificio usted puede hablar con ellos y usted dice yo tengo hambre yo tengo hambre de hacer dinero yo tengo hambre de crecer todos le van a decir eso porque eso en el mundo de élite es lo que se maneja para los que creen que no es porque tuvo talento y porque tuvo suerte eso es reducir la realidad reducir la realidad y no no ser justo con respecto a lo que ha tenido que luchar alguien como ustedes para tener lo que tienen correcto así mismo es yo digo esto porque hay un sesgo hay un estigma de que ustedes aquí en Estados Unidos creen que porque está haciendo una carrera de pelotero no todavía llegan de liga porque está rookie A AA AAA la gente piensa que ya por estar haciendo liga aquí en Estados Unidos vive una vida tranquila pero la verdad no es esa la verdad es que ustedes comienzan a tener un respiro económico una vez que ustedes llegan a grandes ligas porque bueno es otro tipo de salario es otro tipo de pago es otro tipo es otro nivel pero de ahí para abajo los salarios son muy pequeños yo he escuchado historias de chamos que viven seis en una habitación en un apartamento o sea que cocinan entre ustedes mismos para poder subsistir todos los días o sea la gente cree que porque ya estoy en el béisbol no grandes ligas no ya tiene su vida bien no es verdad hay muchas historias y muchos sacrificios y un precio muy alto pero muy muy alto pero si nos ponemos a hablar de las anécdotas del béisbolista terminamos mañana pero por ejemplo y usted lo sabe porque usted ha convivido usted ha estado en un club de béisbol y usted le ha dado clases a peloteros y sabe como se mueven pero es así el día menores uno vivimos siete para poder ahorrar dinero para poder enviar la familia en Venezuela para poder comer para poder hacer tantas cosas que uno tiene que estirar el dinero de alguna u otra manera porque no tenemos más entradas entonces los que están allá dependen de uno y sin uno producir una cantidad de dinero grande imagínese cómo hace uno entonces eso es otro sacrificio o sea por lo que le digo que por lo que le digo que hay tantos hay tantas tantos motivos para para luchar para luchar para luchar que uno no se puede parar así es bueno Elías muchísimas gracias ha sido magnífico yo sabía que que esto iba a ser un éxito y lo ha sido y mucha gente estoy seguro que se va con todo esto yo sé que tú vas a tener muchos views también en YouTube donde también lo voy a subir para que la gente pueda llevarse tu experiencia de vida y tus conceptos y le pueda servir a muchísima gente en muchísimas partes del mundo gracias te agradezco gracias profe de verdad que cuando de verdad que cuando usted me cuando usted me dijo mira que te puedo entrevistar que tal y yo claro que sí profe después yo dije wow me vas a entrevistar de profesor tengo que hablar exclusivo yo se lo escribí yo se lo escribí porque porque imagínese pero no no es lo que es lo real es lo que es lo que uno ha vivido lo que lo que sigue viviendo y lo que y lo que uno ha aprendido como como deportista y y lo que uno se ha educado como como ser humano porque lo importante también es educarse porque si si no nos educamos no podemos no podemos hacer este tipo de cosas y no podemos tener no podemos tener no podemos buscar motivos para para seguir soniendo para seguir luchando por lo por lo que queremos de mi parte de mi parte me comprometo a seguir ayudando a mucha gente a construir una mentalidad de grande liga construir una mentalidad de grande liga para lo que sea que vayamos a hacer en la vida debemos tener una mentalidad de grande liga que es la mentalidad de ir hacia lo mejor con los mejores estándares lo mejor y lo mejor de lo mejor y eso tiene un precio pero cuando nos convertimos en nuestra mejor versión y utilizamos al máximo nuestros talentos nuestras habilidades nuestras destrezas siempre algo maravilloso va a salir de todo eso no es fácil el precio es alto sí pero vale la pena vale la pena darlo todo porque al darlo todo siempre algo maravilloso tiene que ocurrir de seguro en todo en todo ámbito de la vida en todo ámbito de la vida todo sacrificio tiene su recompensa porque Dios no se queda con el sudor de nadie y de una u otra manera de una u otra manera Él lo va a bendecir sin duda alguna así es Dios no se queda con el sudor de nadie esa frase esa frase va a ser un titular Dios no se queda con el sudor de nadie de nadie está maravilloso Elías antes no ves algún comentario allí alguna pregunta porque a mí me da un poco de pena no puedo responder todo pero es que es difícil pero aquí hay muchos comentarios bueno cuánto sería parte el saludo ajá si pueden ayudarme a saludar a la comunidad dice cuál sería aparte de Cervelli Henry Blanco y Emison Soto cuál otro jugador ha sido un ejemplo para ti Elías pregunta alguien por acá eres los más grandes del bajo que si puede saludar a las madres en su día que es mañana dice por aquí sin duda sin duda sin duda alguna mañana es el día de las guerreras de la que hoy por hoy de la que hoy por hoy luchamos y la que hoy por hoy estamos donde estamos de verdad que de verdad que para mí el día de las madres todos los días pero es bueno es bueno darle su día especial a ellas porque se lo merecen se lo merecen y hay que ser especial con ellas con las con las madres no tan no solo mañana sino todos los días porque una madre es tan grande y que una madre puede acostarse sin comer pero que el hijo coma wow eso es grande profe eso es grande eso se valora eso se valora y aún así hay muchos muchos que no que no que no valoramos eso que no si y si nos vamos a la a la a la a la palabra la palabra de Dios dice honra padre y madre madre para que para que tu día para que tu día se haya alargado en la tierra exacto exacto o sea honra padre y madre para que tu día se haya alargado en la tierra y mucho nos honramos eso entonces cuando una madre dice no me vas a honrar para mí no dásela a él y se lo digo porque yo lo vivo yo lo he vivido en la fundación o sea hay madres que no tienen que no tienen que dar a los hijos pero ellas son felices y se sienten llenas con que el hijo pueda comer algo wow eso es eso hay que quitarse el sombrero eso es poderoso por eso es que las madres son especiales eso es especial y son únicas y fíjate que hablando de esa promesa hablando de esa promesa ajá si te escucho porque solo ellas saben ellas llevan nueve meses a un niño en el vientre solo ellas saben lo que lo que lo que es dolor lo que es sufrir lo que es todo o sea es por eso que ellas son como son es por eso que ellas son especiales y fíjate el día que hablando de esa promesa de la biblia dice honra a tu padre y a madre pero no dice honralos si se portaron bien contigo si son excelentes contigo honralos honralos es decir la promesa es que si lo haces te va a caer una bendición a tu vida enorme o sea es tremenda es tremenda oferta que hace Dios allí tremenda oferta y hay gente que no entiende eso gente que lamentablemente porque yo lo he dicho también mucho en mis espacios públicos no es posible que si tú estás afuera y tienes la posibilidad de mandarle a tu mamá a tu papá aunque sea 10 dólares 20 dólares no lo hagas o sea tú tienes que honrarlos porque tú te levantaste gracias al esfuerzo que ellos hicieron y eso hay que valorarlo porque además de que es bíblico es algo que te hace sentir bien como ser humano define tu personalidad define lo que tú eres así que que buen mensaje lo que acabas de decir bueno mi hermano este podemos seguir hablando ahora yo sé que ya que usted se comprometió que más adelante podamos hacer algo pues le voy a tomar su palabra a ver si si creamos algo de repente incluso más colectivo para ver cómo es esa esa confraternidad de ustedes que puede ser muy divertida ¿no? escuchar a a ti y escuchar a otros compañeros seguro que sí seguro que sí cuente con él agradecido Dios te guarde te siga prosperando sigue siendo ejemplo para el deporte venezolano para el deporte a nivel mundial y que tu carrera se siga sosteniendo y pueda alcanzar el máximo de los niveles y gracias también por todo lo que haces por el país y por lo que haces por un estado como el estado Zulia y que Dios bendiga a tu familia y que todo lo que hagas prospera amén amén profe amén a su a su bueno deseo amén a sus palabras y que y que así sea y gracias por la oportunidad de poder de poder estar aquí ahorita mismo pudiendo compartir algo de mi vida de mi de lo que ha sido mi carrera profesional de lo que ha sido mis tropiezos mis altos y mis bajos de verdad que súper agradecido y que Dios lo bendiga mucho a usted también y siga creciendo y que siga buscando más ideas para que nos siga dando nosotros porque si no cómo hacemos así es claro que sí aceptamos todos los días adelante hermano un abrazo que esté bien mayor gracias igual para ti saludos a todos saludos a todos que estén bien Dios los bendiga gracias Elia ahí te puedes si quieres ahí te puedes desconectar yo vas a ver bueno estimados espero que hayan podido disfrutar yo de verdad lamento no poder responder todas las preguntas que le hicieron una liga pero la dinámica es tratar de aprovecharlo para sacar y crear una condición con el que nos pueda seguir alimentando creo que fue genial todo lo que se vivió lo que se dijo y recuerden que esto lo vamos a colocar en mi canal YouTube José Jacinto Muñoz usted puede ir lo vamos a subir lo más pronto posible le puede recomendar a alguien que dentro de unos tres o cuatro días lo pueda ver para que lo pueda ir a ver y pueda disfrutarlo estos son videos que tienes que verlo con tus hijos que tienes que verlo con tus alumnos con tus jugadores para que los vean lo puedan disfrutar y puedan estudiar sobre eso creo que eso es fundamental estudiar repasar cada principio cada concepto que este jugador está dando para usted que tiene algún plan deportivo con su hijo o usted que está tratando de levantar su carrera en cualquier ámbito tome en cuenta lo que alguien hizo para poder alcanzar el éxito esa fue la idea de esta conversación que vale oro con un personaje y una persona que está en la élite del bebol mundial y que fue hecho para que usted pueda estar mejor y para que usted se convierta en su mejor versión al final eso es lo más importante vivir en propósito nos cambia la vida vivir en propósito es lo mejor que podemos hacer para estar enfocado y para tener la energía que necesitamos aún en los tiempos más difíciles voy a seguir saludando a los que siguen conectados ya al día de las madres el día de el día de un proceso contigo aquí todos están saludando la verdad que Marcos te pedí que hicieran la pregunta nuevamente porque se perdió pero como se perdió no encontré tu pregunta pero si quieres vuélvemela a hacer al privado de mi Instagram marcos20226 házmela al privado de mi Instagram y yo se la envío a el día y la respuesta te la envío a ti para que tengas esa respuesta porque sé que insististe y no pude cumplir tus expectativas en ese sentido saludos acá bueno de verdad que qué bueno que todos estén contentos y gracias a Salas19 par de caballos abrazo a ambos gracias saludos yo creo que Ángel otro ajá perfecto vamos a a ver qué más hay por acá bueno saludos a todos de verdad gracias por estar en conexión mucha gente conocida qué bueno que vieron el live y bueno y muchas muchas muestras de cariño para Elías y para mí eso se lo agradecemos mucho y sí mucha humildad de parte de Elías mucha sabiduría y mucho trabajo por eso está donde está porque combina todo lo que hace falta para poder triunfar Servi dice hola Rumi cómo estás saludos también para José Jacinto es Hugo el escolta de Bravo y Margarita hola amigo cómo estás bendiciones también para ti es compañero de trabajo que espero que estés bien hermano que todo te salió bien qué más por acá vamos a ver recuerden que el martes voy a tener una entrevista pero con un futbolista profesional para ver la otra cara de otro deporte que también creo que es maravilloso una persona espléndida se llama Edinson Cuevas no se lo pierdan el martes a las 7 de la noche hijo ilustre de la parroquia el bajo único que le ha llevado alegría a las calles bueno qué bonito todo lo que dicen aquí de Elías Fran Yelis también Javier se te quiere ver jugar con Colorado ya lo que sí va a jugar y va a triunfar muchísimo productivo en live felicidades abrazos para ambos para ambos bueno profe ya hablamos acá ella repita del bajo para que de Venezuela ok qué más está por aquí quiero ver todo voy a seguir voy a seguir voy a seguir correcto bueno excelente qué bueno que les gustó saludos desde la cañada brother saludos yo estoy seguro que Elías va a ver esto y va a saludar y bueno va a poder leer todos los mensajes que le dejaron a él Ana Flores qué bueno cariño que pudiste ver la transmisión y Anderson Roque él también hoy por allí sigamos adelante hermano de padrino ajá lo que le dije bueno saludos bueno Dios no se queda con el sudor de nadie tremenda frase bueno un abrazo para todos gracias por estar en conexión el martes a las 7 volveré a hacer esto pero con un futbolista Edinson Cueva usted se va a enterar cómo fue que César Faría le logran dar la selección a César Faría a César Faría lo condicionaron cuando estaba al frente del Táchira fútbol club en aquel histórico juego con el River Plate ese juego significaba mucho para César Faría qué le dijo César Faría a Edinson Cueva en habitación del hotel antes del juego y qué pasó en el juego y qué tan protagonista fue Edinson Cueva eso se lo vamos a contar ese día muchas anécdotas de fútbol muchas anécdotas de fútbol internacional muchas anécdotas del fútbol venezolano de personajes del fútbol venezolano eso lo vamos a hablar el martes a las 7 de la noche se les quiere a todas las madres que están aquí Dios me las bendiga me las prospere me las mantenga bella buena mosa inteligente y viviendo en propósito hasta la próxima gracias 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 Gracias.